Música Hola que tal compas, buenas noches en vivo, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén Pues reportan hace aproximadamente 45 minutos un micro sismo en la zona de la alcaldía de Miguel Hidalgo A dos kilómetros, ubicando donde se encuentra la alcaldía, el centro de la alcaldía El Servicio Sismológico Nacional lo pone como 2.5 a una profundidad de 8 kilómetros Ocurrió a las 8.59 de la noche, hora del tiempo del centro de México Y según Sky Alert, se encuentra en el corazón de Polanco entre Presidente Mazarik y Campos Elicios Pues obviamente que ahí pues están haciendo alguna obra Lo que se pudiera pensar desde un principio Porque con esta situación que se está generando en esa zona Pues también tiene que ver eso o por extracción de mantos acuíferos en esta zona Pues como ustedes saben, aunque bueno, primeramente los que no sepan Pues están sacando o están drenando agua de esa zona Aquí lo que es el bosque de Chapultepec y zonas cercanas hay este Hay pozos, bueno hay decir hay mantos acuíferos Pero también podría ser por la zona de minas Aquí sospechan que pudiera haber alguna falla geológica causada por esa extracción Pero también por las minas que hay cercanas a esa zona O alguna otra situación que se esté generando en algún punto Y que hayan chocado esa energía Pero como es de un solo punto Pues se cataloga como una posible situación de ¿Cómo se le dice? Estrés hídrico Entonces vamos a checar los comentarios compas De Sky Alert Bueno no, no me aparece Es que aquí me aparece otra cosa Déjeme checar compas Bueno aquí aparecen los comentarios Y la verdad que hay unos bien Bien troleros o bien Ya sabe, burlones Pero hay otros que si mencionan por ejemplo Totalmente normal falla local Bueno eso es lo que dice Este usuario Otro dice Menor profundidad igual a mayor intensidad El Servicio Sismológico Nacional calcula la magnitud No la intensidad Bueno exactamente Ya ahora se maneja de esta manera Se sintió por Lomas de Sotelo Bueno aquí ya empezaron con sus Falla local Justo cuando el volcán Popocatépetl Tiene Exhalaciones Mejor dicho Podría No creo que sea por esa situación Aunque habría que checar si Está relacionado con algún punto O antípodo Que por ahí Se le menciona mucho esa palabra Pero habría que corroborar esa información Fíjense que Sky Alert Lo habían reportado En la zona de Álvaro Obregón Lo que estaría reportando Pero en realidad Donde ocurrió fue en la Miguel Hidalgo Seguramente se llegó a sentir Hasta la zona De Álvaro Obregón Fíjense nomás Bueno aquí empiezan Los chistositos Pero hay otros que sí Que agradecen por la información Y bueno Pues esto es lo que sucede En esa zona De la Miguel Hidalgo Pues ahí se los dejo compas Para que lo chequen Y los que lo sintieron Pues espero que nada más Haya sido el susto compas Saludos Gracias